Mi nombre es Sergio García y artísticamente es conocido como Tromel. Hoy voy a hacer un directo más íntimo. Normalmente estoy enfocado más al Tecno y hoy va a ser un poco más enfocado a la música más experimental, DAS Tecno y DM. Bueno, voy a trabajar con el Abelton, un semimodular de Erebus, la octa atrás de Electron, unas controladoras MIDI y la mesa son grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy acostumbrado más a tocar en club, festivales, salas, pero donde disfruto más es en este tipo de propuestas. Algo más conceptual y propuestas más audiovisuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.